mente lo sostenga. Todo problema es una forma mental que la mente sostiene. Toda forma mental tiene un triple proceso. Surgimiento, subsistencia, disipación. Todo problema, surge, subsiste, y luego se disipa, el problema surge porque la mente lo crea, subsiste mientras la mente no lo olvide, y se disipa o disuelve cuando la mente lo olvida. Cuando el pensamiento cesa, nace en nosotros la beatitud, después viene la iluminación. Antes de llegar a la iluminación debemos pasar por la beatitud. Son tres las fases de la transformación. Primero no pensamiento, segundo beatitud, tercero iluminación. La intuición es iluminación, todo iluminado disuelve los más difíciles problemas. Realmente los problemas dejan de existir cuando los olvidamos, no debemos tratar de resolver problemas, debemos disolverlos, ellos se disuelven cuando se olvidan. El problema es una forma mental ultrasensible con dos polos, uno llamado positivo, otro llamado negativo. No tenga usted miedo, olvide el problema, así se disolverá el problema. ¿Sabe usted jugar ajedrez? Una partida de ajedrez no le resultaría mala para olvidar el problema, o tómese un café, o un guente y luego váyase a una piscina de natación o suba a una montaña y ríase un poco, reír le sienta muy bien, y olvide el problema. En cualquier instante, una corazonada, y quedó resuelto el problema, tal vez la solución no sea de su gusto, pero lo cierto es que el problema se resolvió, o mejor dijéramos se disolvió. Un gran sabio dijo, ocúpate de la cosa antes de que llegue a existir. Allí está la solución, porque el problema, no lo olvidemos, ha nacido, y tiene su existencia en la mente. Llueve y usted ha dejado su paraguas en casa, esto no es problema en sí mismo. Tampoco el hecho de que tenga deudas, haya perdido el trabajo y se le apremie para que pague. Estos hechos son relativamente ciertos en un mundo relativo, pero el problema es algo que usted ha creado. Por lo tanto usted debe matarlos antes de que nazcan, o solucionarlos más tarde, recordando que cuanto más tiempo dejemos pasar mayor será el gigante que debemos abatir. El miedo es nuestro peor enemigo, al demonio del miedo no le agrada que nosotros resolvamos problemas, tiene usted miedo que lo lancen a la calle por no tener dinero para pagar el alquiler de la casa, y si lo lanzan, ¿qué? ¿qué? ¿sabe usted qué nuevas puertas se le abrirán? La intuición si lo sabe por ello es que el intuitivo no tiene miedo. La intuición disuelve problemas. ¿Tiene usted miedo de perder el empleo? ¿y si lo pierde qué? ¿sabe usted acaso qué nuevo trabajo habrá para usted? La intuición si lo sabe y por ello el intuitivo no teme. Cuando termina el batallar del pensamiento, nace la intuición y termina el miedo. La intuición disuelve los problemas por muy difíciles que estos sean. Capítulo 11 Recursos forestales y de caza. El animal intelectual falsamente llamado hombre se ha propuesto con saña inaudita asolar el planeta en que vivimos destruyendo los bosques y asesinando villanamente, algunas veces por codicia, otras por deporte, a todas las criaturas de la naturaleza. Antes de que los ingleses conquistadores llegaran a Estados Unidos, los indios vivían en paz y se alimentaban cultivando las tierras o cazando lo indispensable para comer. Entonces abundaba ese precioso animal llamado búfalo. Los indios sólo cazaban muy pocos ejemplares para comer, pero cuando los civilizados invadieron el territorio piel roja se dedicaron a cazar búfalos por cantidades alarmantes. Los civilizados asesinaban a estas criaturas movidos por la abominable codicia. Cualquier bestia mata para comer cuando tiene hambre pero los civilizados matan sin hambre, matan por el placer de matar, por el gusto de ver caer muertas las inocentes criaturas de la naturaleza, o llevados de la sed insaciable de la codicia. En Estados Unidos los famosos civilizados ni siquiera se comían la carne del búfalo, esa carne se podría sin que nadie se la comiese, no había hambre, mataban esas fieras civilizadas con el único propósito de vender la piel de estos animales. Así la especie bellísima de los búfalos ya estaba desapareciendo, fue entonces necesario que los indios piel rojas alarmados por esta clase de crímenes, intervinieran ante el gobierno, advirtiendo que ya la especie de búfalos estaba por terminar definitivamente. Afortunadamente el gobierno supo escuchar a los indios y resolvió cercar un enorme territorio donde quedaban los últimos ejemplares de estas preciosas criaturas. El lugar fue rodeado de alambradas y convertido en parque nacional, hoy en día ya se han multiplicado nuevamente los búfalos dentro de ese parque porque nadie puede matarlos. Si no hubiera sido por las gestiones realizadas por los indios ante el gobierno, ya no existiría esa preciosa especie. Los civilizados la habrían acabado para siempre. En tiempos pasados existía una bellísima especie de pájaros de lindísimo plumaje y largo pico, esa primorosa especie hacía muy largos viajes en épocas de emigración. El nombre a esa especie de pájaros era conocida como chorlito, cuéntase que estas preciosísimas aves en sus viajes de emigración rodeaban al planeta Tierra y llegaban a todos los países del mundo. Las nubes de chorlitos pasaban por sobre todos los territorios del mundo y se posaban en las playas marítimas. Muy pronto los cazadores descubrieron que la carne del chorlito era agradable al paladar y entonces llevados por la codicia se dedicaron a matar, no para calmar su hambre, pues no tenían hambre, sino para conseguir dinero y vender no solo la carne sino hasta el plumaje precioso de estas aves. Así fue como resolvieron industrializar el chorlito para conseguir dinero y dinero y más dinero. Así fue como desapareció para siempre la especie del chorlito. Los civilizados cazadores acabaron con esa bellísima especie de aves que antes alegraban nuestra bella morada terrestre. Antaño existió en la isla mexicana de Guadalupe una especie de foca extraordinariamente llamada Arctoxalutonsen, nombre latino. Cuentan las tradiciones que esta foca era de extraordinaria belleza como nunca jamás se ha vuelto a conocer alguna similar. Los señores cazadores supercivilizados, como siempre, se dedicaron con saña inaudita a asesinar a estas bellas focas finas de Guadalupe, no menos de 200.000 preciosísimas pieles fueron sacadas de la isla de Guadalupe con un valor de 6 millones dólares. Los señores cazadores sólo pensaron en llenarse las bolsas con dinero y más dinero y acabaron para siempre con esas preciosísimas focas de la isla de Guadalupe. En el África los cazadores han hecho desastres, ahora las criaturas de la naturaleza perseguidas implacablemente por los civilizados cazadores, han resuelto buscar refugio en un valle gigantesco formado sobre el cráter enorme de un volcán apagado. Muchos ríos que antes servían para el riego de las tierras ya no fluyen y sus lechos están secos porque los civilizados resolvieron acabar con los bosques movidos por la codicia, deseosos de ser dueños y propietarios de haciendas. El animal intelectual llamado hombre está acabando con todo, destruyendo la hermosa morada planetaria en que vivimos. Ignora la especie humana que todo lo que existe tiene un motivo de ser, no quieren comprender los animales intelectuales de que todo es vibración, energía, ondulación. La vida existe por vibración, se sostiene por la vibración y deja existir por cualquier desequilibrio oscilatorio. Del espacio cósmico infinito, descienden a la Tierra millones de rayos cósmicos que son captados por millones de antenas que viven sobre la superficie de la Tierra. Cada planta según su especie, cada árbol según su familia, capta, asimila y recoge determinados tipos de energías cósmicas que luego se transforma inconscientemente y transmite a las capas anteriores del organismo planetario en que vivimos. Ciertos animales captan un tipo especial de energía cósmica y otros animales otro tipo de energías. No hay criatura animal que no tenga un papel importante en el campo de la economía energética del organismo planetario. Todo animal es una pequeña máquina transformadora de energías, de esta ley no podemos excluir tampoco al animal intelectual. Este recoge cierto tipo de fuerzas que luego inconscientemente se transforma y transmite a las capas anteriores de la Tierra. La Tierra es un organismo viviente y de verdad necesita de todas y cada una de sus criaturas para poder vivir en el concierto de los mundos. Existen familias vegetales y animales que transforman energías del planeta Tierra y para el planeta Tierra. Existen familias vegetales y animales que transforman energías solares necesarias para la vida del organismo planetario. Existen familias vegetales y animales que transforman energías del cosmos infinito y que luego las transforman y adaptan a las necesidades de la Tierra. Los devastadores de bosques y los cazadores deben ser llevados a los tribunales de justicia y juzgados de acuerdo con la ley. Existen varias clases de asesinato, hay fratricidas, matricidas, usoricidas, infanticidas, etc., 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 pero el asesinato más cobarde es el del cazador que fríamente y con infame astucia, dispara su escopeta contra las preciosas criaturas de la naturaleza que a nadie ofenden y que sí alegran la vida. Quien mata a los animales del bosque atenta de hecho contra el equilibrio del organismo planetario, porque cada criatura de la naturaleza es indispensable para la economía del mundo. Aunque muchos se rían, el resultado de la cacería suelen ser muchas epidemias, sequías, ciclones, etc., etc., etc. La Tierra es un organismo viviente y todas y cada una de sus criaturas cumplen dentro del organismo planetario en que vivimos, las funciones específicas que cada órgano humano cumple dentro del organismo humano. Cada criatura viviente es un transformador de energías, cada tipo de energía es necesario para el funcionamiento del organismo planetario. El Ministerio de Agricultura debe vigilar los bosques y protegerlos. Es necesario cultivar ciertas tierras y proteger los mejores bosques, si es que realmente no queremos agotar los recursos de la Tierra. Acabar con los bosques y destruir las especies vivientes, significa de hecho convertir la Tierra en un gran desierto. Quienes destruyen los bosques y quienes matan a las criaturas de la naturaleza son verdaderos desequilibrados mentales, gentes peligrosas que deben ser encerradas en sanatorios para enfermos mentales, o en reformatorios especiales. Es inconcebible para una mente juiciosa, ver a muchos cazadores corriendo por el bosque escopeta en mano, disparando contra criaturas indefensas que jamás les han ocasionado daño alguno y que además son indispensables para el buen funcionamiento del organismo planetario en que vivimos. Es inconcebible ver a muchos codiciosos talando bosques sin piedad alguna, con el único propósito de hacerse ricos y poderosos. La Tierra es un organismo muy delicado y si nosotros lo destruimos nos causamos daño a sí mismos. La Tierra es un precioso organismo que merece que se le cuide porque en él vivimos todos nosotros, resulta absurdo permitir que los insensatos destruyan nuestra bella morada. Deben haber leyes que protejan a la madre naturaleza, deben haber juzgados y jueces que sepan sancionar inteligentemente a todos aquellos que en una u otra forma atentan contra la naturaleza y la destruyen. Es injusto permitir que toda la humanidad resulte víctima de muchas calamidades cuya causa se encuentra en los destructores de la natura. Los cazadores y los destructores de bosques son criminales de la peor especie. Capítulo 12 La fruticultura. Los científicos modernos con sus sabio andeses están acabando con los frutos que la gran naturaleza nos ha dado para la alimentación. Hoy en día están de moda los injertos vegetales, los científicos norteamericanos con sus sabio andeses han hecho de las frutas una verdadera fiesta para los ojos. Uno se asombra al ver el tamaño de las naranjas, limas, uvas, manzanas, etcétera, de califemia. Un dicho vulgar dice que no todo lo que brilla es oro, ese dicho es muy sabio. Esas frutas son producto de los injertos vegetales, esas frutas con toda su belleza deslumbrante, ya prácticamente no contienen nada de lo dispuesto por la madre naturaleza para la existencia normal de los seres. Los modernos científicos están muy lejos de sospechar siquiera que cuando cualquier planta es injertada, ya no puede captar el tipo especial de ondas vibratorias del cosmos fundamentales y necesarios para la vida, entonces es lógico que se produce una adulteración en el fondo vital del fruto. Los sabiondos naturalmente no creen estas cosas, ni las saben, ni las sospechan, ellos sólo ven en los frutos las teorías que tienen metidas en sus cabezas, las substancias químicas que estudiaron en el laboratorio, etcétera, ellos no son capaces de ver el fruto en sí mismo, de ver eso que Kant llama, la cosa en sí. Los sabios venerables de los antiguos tiempos supieron ver la cosa en sí, el fruto en sí mismo, y conocieron los resultados de estos famosos injertos. Cuando un árbol, o una planta cualquiera es injertada, alcanza un estado definido por la ciencia de los viejos hierofantes arcaicos, con el extraño y exótico nombre de Axo y Zomosa. En ese estado definido con esa misteriosa palabra arcaica, es sabido que la planta o árbol, absorbe del ambiente ciertas substancias cósmicas que no alimentan y sólo sirven realmente para recubrir la presencia subjetiva automáticamente autorreproductora. Cuando el árbol se halla en el estado de pureza original, es claro que atrae del protocosmos las substancias vitales necesarias para la alimentación de los seres, pero cuando su estado original es adulterado, ya el árbol pierde esa capacidad fundamental. Las frutas que son hijas del adulterio, resultan de hermosa presencia, pero inútiles para la alimentación de la especie humana. Lo más asqueante de todo esto, además del adulterio vegetal, son las famosas conservas de frutas encerradas herméticamente en latas que exudan veneno, los norteamericanos quieren conservar todas las comidas en latas herméticamente cerradas. El resultado del consumo absurdo de comidas enlatadas, es la famosa poliomielitis. Lo más grave es que los gringos están llevando su poliomielitis a todos los países que visitan. Creen los supercivilizados científicos modernos que esto de la conservación de productos comestibles en latas herméticamente cerradas, es cosa de ahora de estos tiempos, y se equivocan lamentablemente. Ya esa clase de ensayos se hicieron en los antiguos tiempos, y se abandonaron por haberse comprobado que son inútiles y peligrosos para la salud. En el continente asiático existió un arcaico país desconocido para la historia, el nombre a ese país fue Maralpleicie, los habitantes de ese antiguo país rivalizaban entonces con otro país contemporáneo llamado Tikliamish. Los comerciantes de Maralpleicie encerraron conservas de frutas en lo que entonces se conocía como envases sicarenianos. Dicha clase de envases se preparaba con madreperla finamente molida, yemas de huevo de gallina y una cola obtenida del pescado llamado esturión choozna. Aquellos envases parecían bellísimos tarros de vidrio sin pulir adornado con exóticas formas orientales de maravilloso colorido y gran belleza. Los viejos sabios llegaron entonces a comprender después de severos análisis, que existen bellezas malinas. Sus estudios científicos les permitieron verificar que los alimentos así envasados se tornaban venenosos para los organismos. Las múltiples pruebas de laboratorio llevaron a los sabios a la conclusión lógica de que los alimentos encerrados en envases herméticamente cerrados, se vuelven tóxicos. Los viejos sabios de aquel antiguo país descubrieron entre muchas otras malas cosas, que los desdichados consumidores llegaban a perder eso que se llama vergüenza orgánica. Entonces los gobiernos actuaron con más cordura que aquella con la cual se envanecen los gobiernos modernos de esta época tenebrosa en que vivimos. Entonces los gobiernos prohibieron radicalmente usar envases herméticos para encerrar alimentos. Los envases de estos tiempos modernos son peores que los envases de la antigüedad. Los alimentos enlatados han traído graves enfermedades a la especie humana. Los elementos activos venenosos del estaño y de otros metales, contenidos en envases herméticamente cerrados, es claro que no pueden escaparse, no pueden volatizarse y se vienen a combinar con los alimentos enlatados, debido a eso que se llama parentesco de clases por el número de vibraciones. Estamos en la época de la electrónica y del estudio del átomo y por ello debemos aprender a pensar en términos de vibraciones y de átomos. Cuando las famosas conservas de frutas contenidas en estos envases venenosos, penetran en nuestro organismo, es claro que lo dañan, lo enferman. Los injertos vegetales y las famosas conservas de frutas enlatadas, están causando gravísimos daños a la raza humana, y que diremos de las sardinas enlatadas. Esta pobre raza humana marcha por el camino de la completa degeneración. Los gobiernos deben estudiar este grave problema de los envases de lata y prohibir los injertos vegetales. Es necesario luchar por la salud de los pueblos. Es absurdo adulterar los frutos de la tierra. En las frutas no solo existen los elementos químicos que estudian los científicos, recordemos que estamos en la época del átomo y de la electrónica. Recordemos que estamos en la época del estudio de las vibraciones y de la radioactividad. Existen principios vitales radioactivos en las frutas, que son totalmente fundamentales para la salud de los seres. Es un crimen contra el pueblo, adulterar estos principios vitales. Capítulo 13 Granjas colectivas. El camino de la violencia no es el más indicado para transformar el mundo, y ese, precisamente ese, es el que han escogido los comunistas. Las granjas colectivas se han hecho en Rusia a base de sangre y martirio. Cuando en Rusia se decretó la colectivización de la agricultura, los pobres campesinos fueron empujados a las granjas colectivas sin reparar el precio en vidas y sufrimientos. Los años 1929 a 1933 se cuentan entre los más difíciles de la historia rusa. Los pobres campesinos que cometían el error de negarse a la colectivización eran entonces denunciados como enemigos del pueblo, y en consecuencia les asesinaban sin compasión. Cálculos moderados dicen que unos 10 millones de infelices campesinos fueron asesinados, y otros 10 millones fueron deportados a campamentos de trabajos forzados en Siberia, Asia Central, y el lejano oriente. Khrushchev ante el Congreso del Partido Comunista Ucraniano en 1938 pronunció frases tan infames como esta, aplastaremos sus cabezas, las del enemigo del pueblo, de una vez por todas. Después de la firma del Pacto de No Agresión con Alemania, Rusia ocupó la porción suroriental de Polonia por acuerdo con Alemania, es...